Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, yo me llamo Juanita y el día de hoy tuve una noticia muy importante y es que me vi Star Wars el día de ayer, 15 de noviembre del 2019 me terminé toda la saga principal de Star Wars, es decir que me vi episodio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 no me vi solo ni tampoco me vi Rogue One, eso planeé hacerlo ahorita o mañana pero me terminé toda la saga principal y estoy muy emocionada entonces eso me inspiró para hacer el video de hoy entonces el día de hoy les voy a hablar, por eso mismo, de Star Wars de qué me pareció, qué me gustó más de cada película cuál fue mi episodio favorito, cómo, pues el orden bueno, hablar todo de mi opinión de Star Wars, todo, completamente entonces, si te gusta Star Wars, si te interesa Star Wars simplemente te metes el video por curiosidad, te des bienvenido y va a quedarse el video lo más corto y conciso posible porque podemos darnos cuenta de que mis videos duran entre 15 y 20 minutos y este intro ya duró un minuto entonces vamos a comenzar rápidamente antes de que me ponga a hablar más acerca de Boaz bueno, entonces vamos a empezar por cómo llegué a Star Wars pues resulta que hay mucha gente cercana a mí que se hizo Star Wars y son súper fanáticos y aparte pues obviamente es súper conocida de la franquicia entonces me da como curiosidad, pero nunca me aventuré a vermelas y en lo caso es algo que muchísima gente hace por ejemplo ahorita ayer que acabé, les estaba preguntando a mucha gente mira, tú ya te has visto Star Wars, que no sé qué pero lo que me dicen es que no, es que me da miedo, tal cosa entonces por eso mismo fue que yo no la había visto pero entonces resulta que me contaron algo así o sea, que hubo un detalle muy emotivo para una persona acerca de Star Wars entonces yo dije, no, no, me las voy a ver entonces llegué un día y dije, me voy a ver todas las películas de Star Wars antes de que acabe el año y me demoré tres días viéndome todas las películas de Star Wars entonces ahí fue como empecé luego yo tenía que saber cómo era más o menos entonces le pregunté a una amiga que, ah mira, me voy a ver Star Wars, que no sé qué y me dijo, pero es que el orden es complicado no te puedes ver episodio 1 de primero y no sé qué entonces yo como, qué extraño entonces metí a Wikipedia y ahí decía entonces lo que pasa es que consiste aquí voy a poner fóticos y cosas bonitas consiste en que está la primera trilogía que habla de Skywalker, de Luke Skywalker entonces es episodio 4, 5 y 6 entonces si tú quieres ver Star Wars tienes que empezar por episodio 4 luego el 5 y luego el 6 que es la primera trilogía de Luke Skywalker la primera película salió en 1977 entonces ahí es la primera película que salió es algo de algo súper chévere que me parece es que como estaba viéndolas todas cada película había como un poquito de mejora en la calidad, en los actores, en los efectos entonces fue súper chévere eso entonces esa fue la primera trilogía la segunda trilogía es la que habla de la historia de Anakin Skywalker no voy a hablar de nada de esas cosas porque en serio voy a tratar de que no tenga spoilers entonces eso ya es episodio 1, 2 y 3 entonces después de que acabas episodio 6 tienes que verte episodio 1 después episodio 2 y luego episodio 3 que creo que el episodio 3 salió en 2002 algo así, no me acuerdo bien entonces por eso va pasando un lapso grande de tiempo y luego ya es la tercera trilogía que es de Rey que bueno, y otros Skywalker pero pues tampoco voy a decir mucho y entonces resulta que de ahí ya es episodio 7 y episodio 8 y ahorita en diciembre va a salir episodio 9 entonces ahora ese es el orden en el que uno se ve las películas luego vamos a empezar individualmente entonces empecemos por episodio 4 episodio 4 empieza con la historia de Luke Skywalker ahí está la princesa Leia está Han Solo o sea Chewbacca está R2-D2 que me encanta el nombre porque suena como Arturito algo así pero es R2-D2 R2-D2 súper divertido o C-3PO la vimos una C, una Tres una P y una O son muy lindos todos ellos entonces ahí es donde empieza la historia más bien de lo de la Guerra de las Galaxias esa película me gustó mucho y siento que a mí personalmente yo soy una persona que le gustan las películas de todo tipo o sea me gustan las películas que son como súper de acción que tú estás como pendiente de todo lo que estás viendo y no puedes quitar la mirada pero también me gustan las películas que son un poco más plenas por ejemplo les voy a dejar por acá al lado las horas más oscuras que habla de Churchill no sé cómo se dice el nombre de él perdón y está también El Renacido que son pues en realidad son películas planas son muy largas pero o sea me encantan y cuál otra así plana ah pues esa es la que es como no sé por acá les voy a dejar la foto hace poquito salió pues en realidad yo siento que fue plana y con la gente con la que fuiste me dijeron que fue súper plana y mucha gente se quedó dormida es esa de Ryan Gosling que es un astronauta es un astronauta sí esa bueno acá las dejo esas son tres películas planas que en verdad me gustan mucho entonces el inicio las películas son un poquito más planas y aparte son con menos presupuesto para hacerlas entonces pues por eso pero de todas formas mucha gente dice que ay no que qué aburrido ahora es que las películas pero en realidad la primera trilogía fue mi trilogía favorita empezamos en esa súper me encantó después episodio 5 también es muy chévere pero en realidad la que es mi episodio favorito mi película favorita de todas es episodio 6 y si ustedes se la ven o si alguien que se ha visto Star Wars piensa igual que yo pues déjenmelo acá en los comentarios o si digamos déjenme a ver su Star Wars cuál es su episodio favorito pero en realidad a mí personalmente episodio 6 me pareció súper súper genial me dejó impactada todo lo que pasó de verdad es genial luego continuamos con la segunda trilogía que es la trilogía de Anakin Skywalker entonces habla de la de la vida de Anakin Skywalker que es el padre de Luke Skywalker entonces habla de la vida de él de Obi-Wan Kenobi que es el el maestro de él está también Yoda bueno Yoda también está en las otras en realidad Yoda sale en todas pero habla de eso esa en realidad fue la trilogía que menos me gustó en realidad no sé me pareció más plana me pareció la más plana de todas pues a mi a mi parecer y no me no me enganchó tanto como la primera trilogía que hubo entonces episodio 1 es la infancia de Anakin está bien episodio 2 digamos que la adolescencia de Anakin y episodio 3 ya la adultez de Anakin y los que se han visto la película saben también que pasa en la 3 y también es muy épico eso sí me pareció súper épico de episodio 3 y ahora vamos a empezar con la última trilogía que es la trilogía donde sale Rey y el otro Skywalker del que no voy a hablar porque a ver no es bueno no voy a hablar del otro Skywalker que se habla ahí entonces ahí sale ese Skywalker sale Rey sale Finn y sale BB-8 que es divino me llamo a BB-8 es la abuelita divina hermosa me parece súper tierna también sale Han Solo la princesa Leia sale Luke Skywalker y también sale Chewbacca también llamo a Chewbacca súper lindo esa ahí es cuando digamos yo me las estaba viendo y ahí sí ya noté súper el cambio entre lo que era antes de Star Wars y lo que fue después de Disney porque siento que las películas de Disney tienen como ese humor no sé si ustedes han visto por ejemplo comparen Hulk la primera de Hulk y comparen Hulk como es ahora aunque hayan cambiado de de qué de actor pero comparen la primera super plana como a lo que es la acción lo que es pero ya en cambio las últimas ya se las pone mete comedia entonces esa es como la evolución normalmente de lo que es una franquicia antes y después de Disney por eso ni siquiera yo sabía cuando cuando Star Wars perdón cuando Disney compró Star Wars pero ahí no te una el cambio siento que es más esa trilogía la disfrutarán muchísimo más las personas que no le gustan las películas planas y de verdad necesitan que una película sea super acción que te mantenga super pendiente de lo que está pasando para poder usar toda la película va a ser la trilogía perfecta y sé que esa trilogía le va a gustar muchísimo a las otras personas pero eso no quiere decir de que las otras las otras trilogías no tengan acción porque si la tienen y tienen muchísima acción y con los soles láser y todo bueno tiene mucha acción pero las otras digamos que tienen muchísimas más historia de la evolución de los personajes lo que pasa con los personajes en cambio necesitas mucha más bala bueno sí ¿sí me entiendes? entonces eso puedo notar pero de todas formas me gustó la transición que se hizo me dio mucha piedra y episodio 7 es triste episodio 8 siento que debería ser o sea como que lo hicieron para que fuera mucho más triste pero el final la muerte de un personaje no me pareció tan triste siento que me dejó como muy en paz no sé es extraño pero en verdad me dejó como muy en paz y luego fue cuando me di cuenta lamentablemente que este año sale la última de la franquicia que es episodio 9 entonces estoy muy triste y no sé por qué antes no las vi bueno entonces ya volví al centro pero un poquito entonces lo como mis opiniones finales me gusta mucho o sea mi personaje favorito mi ídolo es Luke Skywalker créanme que sí también me gusta mucho la princesa Leia como su transición aunque de verdad me da pesar Carrie Fisher porque ella murió y es un tema sensible pero de verdad que es muy o sea me gustan mucho estos dos personajes son mis personajes favoritos Han Solo es una persona muy especial Chewbacca me parece demasiado lindo R2-D2 y BB-8 también son divinos entonces de verdad yo los veía yo era como que cositas tan lindas y son androides pero son divinos son mis personajes favoritos villanos pues Darth Vader es el villano más famoso de todos los tiempos y de verdad si entiendo por qué es tan famoso porque siempre que uno escucha Star Wars o las personas como yo que no habíamos visto Star Wars era como no eso debe estar súper sobrevalorado debe ser una aburrición eso es para nerds para freaky para no sé qué pero en realidad no es nada de eso ahora yo por ejemplo me considero una súper hiper mega fan de Star Wars porque les voy a decir sinceramente que es una de mis franquicias favoritas de verdad que me he visto de películas está así cerca Marvel y todo o sea de verdad me encantó me fascinó Star Wars y no se sorprendan si después empezaré colecciones como la que tengo de Iron Man pero de cositas de Star Wars como de Luke Skywalker o de Yoda ay Yoda divino también me encantó Yoda o de Darth Vader de verdad que me encantaron ellos y eso es lo que de verdad pienso me encantó la serie la serie de películas me gustó mucho la acción que hay cómo manejan las cosas para mí no es un problema que algunas partes sean planas porque me advirtieron antes de empezar a alguien que se las ha visto como 500 veces me dijo te vas a aburrir y yo ay no entonces yo estaba como no será que me aburro que tal cosa pero en realidad no me pasó eso entonces no quiere decir por ejemplo si a mí no me aburre no quiere decir que a ti que no te las has visto tampoco te vaya a aburrir puede que te aburra es muy diferente la experiencia de cada persona pero de verdad me pareció una saga de películas que todo el mundo debería de ver aunque sea darle como un intento y si lo ves y dices no, no me gusta perfecto pero no encasillarlo de una saga mala o cualquier cosa parecida no porque en realidad yo que no las había visto yo que nunca me habían dado ganas de verlas me considero por lo menos lo que dije anteriormente me considero una fan magnífica de eso y me verán el día que salga la novena película en cines me verán ese día yéndola a ver nos vemos dentro de ocho días a la misma hora por este mismo canal adiós